Y aunque no salí, la pasé chido, sí, porque el ginecólogo de al lado me dejó las llaves de su consultorio. Doctor, ya desperto. Ah, sí, sí, hola, ahí está usted. Siete días inconsciente, pero no se apure, ahorita lo pondremos al tanto, ¿verdad, muchachos? Sí. Pues resulta que pese a la oposición de la comunidad internacional y la amenaza de ser objeto de aún más sanciones, Corea del Norte lanzó el viernes un cohete disque para poner en órbita un satélite meteorológico, pero pese a las expectativas, no voló como se esperaba y en menos de un minuto cayó en el mar. No, no, no. Todo salió tan mal que haga de cuenta que lo que estaban tratando de lanzar era un avión de mexicana. Sí, sí, harto. Este, uy, hablando de viajes, se dio a conocer que en el trayecto de Jamaica a Cozumel, el crucero más grande del mundo rescató a una veintena de balseros que les hacían señas como locos luego de llevar veintidós días a la deriva tratando de sobrevivir a bordo de la precaria embarcación en la que habían salido de Cuba. Trance terrible que pudo haber durado menos días. Sí, pero para su desgracia, todos los cruceros que los cubanos veían pasar eran de la línea costa. Ja, 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 ja. Y no vaya a salir peor, ¿no? Ja, 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 ja. Ah, uy, hablando de cruceros, se cumplieron cien años del hundimiento del Titanic y para recordarlo se llevaron a cabo misas, ceremonias, recreaciones del recorrido, subastas de objetos recuperados e incluso se inauguró un museo que pretende dar respuestas a las preguntas que la gente se sigue formulando en torno a la tragedia. Sí, como aquella de que ¿por qué la méndiga Rose no le hizo tantita cancha a Jack para que se subiera a la puerta y no muriera congelado? ¡Dactar! Tranquila, almanza, hasta turnos pudieron haber tomado... Uy, hablando de misterio, resulta que los organizadores del concurso de belleza Miss Universo anunciaron que cambiaron las reglas del certamen para permitir que los transexuales puedan participar en esa competencia de belleza. Decisión sumamente justa. Sí, porque si el certamen se llama Miss Universo, es obvio que todos tienen derecho a participar. Sí, hasta los marcianos. ¡Dactar! Tranquila, almanza, los marcianos y los venusinos y los saturnianos. Ah, ¿y qué cree que de acuerdo a la Cámara de la Industria de Vinos y Licores, una de cada dos bebidas alcohólicas que se consumen en México está adulterada? Cosa que casi siempre y por desgracia el consumidor solo detecta hasta el día siguiente. Sí, cuando despierta en una cama desconocida, en un cuarto desconocido, al lado de una desconocida, que habla un idioma desconocido. ¿Verdad, Ceballos? ¡Oh! ¡Uy! Y gran escándalo se desató en España. Sí, porque en medio de la crisis que aqueja a gran parte de los españoles, el rey Juan Carlos Agarroy se largó a Botsuana a un safari para cazar elefantes. Aventura con la cual puso en duda su capacidad mental. Sí, porque lo hizo en el momento políticamente menos correcto. Y también puso en duda su capacidad visual. Sí, porque siendo francos, dispararle a un elefante debe ser tan difícil como darle una patada al suelo. Y además también puso en duda su capacidad cardíaca. Sí, porque solo alguien a quien no le funciona bien el corazón puede atreverse a hacerle daño a esas criaturas. Y encima de todo, como si no fuera suficiente, también puso en duda su capacidad física. Sí, porque el viaje terminó abruptamente cuando el monarca se cayó y se rompió la cadera. Igual que usted ayer, ¿no? Sí se acuerda cuando estaban teniendo su cama. Este, evidentemente no se acuerda, ¿verdad? Sí.